de ángulos según su tamaño. Primero está el ángulo agudo, ¿vale? Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Luego viene el ángulo recto, que mide 90 grados. Luego viene el ángulo obtuso, más de 90. Luego viene el ángulo llano. Que mide 180 grados. Luego viene el completo, que es la vuelta entera. Entonces, si te dicen un ángulo de 140 grados, tiene que estar entre este y este. O sea que tiene que ser un ángulo obtuso. Más o menos tardes. Una cosa así. ¿Vale? Yeah.